Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de WebFanatico, en este video os traigo tres librerías CSS con las cuales podemos trabajar de una manera más rápida y sobre todo con un código muy amigable y fácil de interpretar. Vamos a ver las librerías, bueno he cogido tres librerías que me han parecido bastante interesantes como Prefisher, Modernizer y Selective. Vamos a empezar primero por esta, esta librería es un framework de Javascript que funciona de forma automática, podemos aplicar segundo clases y atributos CSS3 para las versiones de Internet Explorer 6, 7 y 8. Ahora me podéis decir que Internet Explorer ha muerto y que ya no tiene ni soporte ni se utiliza ni nada, pero os podrás, seguramente lo habéis visto, podéis flipar realmente con todos los ordenadores todavía que utiliza Internet Explorer, entonces realmente luego siempre tenemos ese paradigma o esos problemas de compatibilidad, por ejemplo si lo probamos en Opera, lo probamos en Firefox o en Chrome, y decimos, si esto me funciona aquí, ¿por qué no funciona Internet Explorer? ¿verdad? Bueno, pues yo creo que es una manera también interesante de poder trabajar para la compatibilidad de todos los navegadores. ¿Qué decir más de esta librería? Bueno, pues la verdad es que cabe destacar también que pesa muy poco, según tengo entendido que pesa 4 kilobytes, o sea muy poquito, y también funciona sobre otros reconocidos frames, ya puede ser JS, Comodoho, Prototype, Mitools y jQuery, entre otros también, o sea que la verdad es que está bastante bien. Vamos a pasar al siguiente, Moderniz, perdón, la verdad es que este es el que a mí me gusta a mí porque es muy sencillo de manejar y además todas las clases que se utilizan, toda la documentación que tiene o los recursos que tiene, la verdad es que son muy fáciles de implementar en una página PHP o HTML que estemos realizando. La verdad es que es una librería, bueno, logística de código abierto, ¿vale?, que está basado en Javascript, y nos ayuda a la atención del soporte de distintas capacidades de HTML y CC3 del navegador. Es soportado por gran cantidad de navegadores, ¿de acuerdo?, como por ejemplo Firefox 3, la versión 3.5, Explorer, la versión 6 y posteriores, Opera, la versión 9.6 y superiores, y Safari, la versión 2 y superiores y Chrome. Además, esta librería es una de las más importantes ya que consta con el apoyo usado por Twitter. Google, Microsoft, entre otros, o sea, que es una librería, la verdad, interesante de poder utilizar. Y por último, he decidido también guiarme por Prefix, en este caso, porque creo que es una librería muy sencilla, tenemos distintas opciones para poder trabajar, y al igual que las anteriores, también es tanto compatible con Internet Explorer, ¿de acuerdo?, aunque esta sí es cierto que tiene que mejorar un poco la compatibilidad, pero bueno, la verdad es que para poder elegir y poder trabajar con todos los navegadores sin tener ningún problema de compatibilidad, yo creo que esta también es una muy buena opción de trabajar. ¿Por qué he hecho este vídeo? Este vídeo lo he hecho porque vamos a, dentro de muy poquito, cuando terminemos el curso de Ioni, vamos a crear un minicurso, por así decirlo, no sé cuántos vídeos serán, 5, en torno a 5 o 10 vídeos, en lo cual vamos a crear una página HTML5 junto con CSS3 y Javascript desde cero, ¿de acuerdo?, es decir, vamos a maquetar una página desde cero, utilizando varias librerías CSS que veremos, entre otras, en esta me voy a declinar por Modernizer, porque creo que es una librería bastante importante, una librería que tiene bastantes recursos y podemos trabajar bastante bien con ella, ¿de acuerdo? Espero que lo sigáis, dejadme en vuestro comentario qué opináis sobre las librerías, si tenéis problemas con Internet Explorer y vamos comentando y solucionando errores, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya subido el vídeo y cualquier cosita dejar un comentario y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo tutorial. ¡Suscríbete al canal!